No lo saben traducir No lo saben traducir No lo saben traducir No saben traducir No saben traducir No saben traducir Maravilla No, y no lo has visto completo No, ya me lo platicó No, ya me lo platicó ¿Vale? ¿To María? Vamos a playing ¡Gracias! 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 Esto que ustedes acaban de ver, está sucediendo en la calle Licenciado Verdad, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, supongo que es un momento cultural realizado seguramente por la primera imprenta en América o por alguno de los museos de esta calle. Es una experiencia, sí, 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 sí impacta cuando de arte se trata. Ahí están retratando la calle de Moneda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!